Nuestra Noticias Viene una temporada muy seca en este año que es el fenómeno del niño Sí, ya lo comentaba hace rato, viene el fenómeno del niño las condiciones climáticas que se están previendo son muy difíciles y Pantanos de Santa no va a ser ajeno más porque lo que nos pega año con año como comentaba son los incendios y eso es lo que tenemos que estar preparados la labor es prevención y cuando se presente la contingencia pues con las brigadas atacar y combatir los incendios, esperemos que no, que no se salga, que no se requiera mover como en otras ocasiones, mover el ejército o la marina cuando ya el incendio se sale de control En ese aspecto, ¿cómo los ciudadanos pueden contribuir a esa prevención? Prevención, pues siendo nuestros portadores en cuanto a por ejemplo no tirar colillas de cigarros a la orilla de la carretera, evitar los incendios sensibilizar a la gente que no debe no comprar fauna, principalmente la fauna de tortugas que se deriva de la cacería a través de los incendios, evitando adquirir fauna de tortugas, cocodrilos que como sabemos la mayoría es capturada de esa forma En ese aspecto también usted nos comentaba algo muy bueno, que a diferencia del año pasado ya los recursos están para enfrentar los incendios Sí, ya, los recursos están ya para iniciar con las labores de las brechas, de las brechas que protegen las zonas más importantes del área que son las zonas de selva las zonas de nidos de aves ahorita tenemos temporada de anidación de aves es importante proteger esa zona y lo importante también es que se activa la actividad económica dentro de la zona porque se contrata a la gente para que trabaje para hacer esas brechas En ese sentido, biólogo también esta parte de los recursos aparte de lo que es la brecha sirve para la implementación de proyectos productivos Sí Así es porque también la gente nos ayuda con las labores de inspección se forman comités sociales de vigilancia que ellos ayudan también en la inspección detectan si hay si hay cazadores dentro del área y para que actúe la profepa El año pasado ¿Cuántas hectáreas se siniestraron y la expectativa que hay para este año? Fueron 4.500 hectáreas que se siniestraron y nosotros esperamos que se mantenga pero como te digo no son cuestiones previsibles por las condiciones que se van a incrementar